Vamos a orar, no sé me avisan cuando empezamos, cuando están vivos ya Dios mío gracias Señor, gracias poderoso Dios, gracias porque tú estás en medio de nosotros Señor Gracias por tu Espíritu Santo en este lugar, gracias Señor mío porque tú hoy vas a hacer milagros Estamos a la expectativa de un gran Dios poderoso, Señor mío hoy nos vas a revelar Señor mío defensas, fortalezas, engaños, mentiras, tú hoy Señor mío vas a romper toda atadura en el nombre de Jesús Y vas a obrar en medio de nosotros, Señor mío yo te doy gracias poderoso Dios por estar en medio nuestro Y por llenarnos de tu Espíritu, gracias porque nosotros somos tus hijos, Señor mío y somos tus ovejas Y las ovejas escuchan la voz del Pastor, hoy Señor mío queremos que nos llenes, hoy queremos que nos inundes Hoy queremos que nos satures, hoy queremos que sea tu Espíritu Santo revelando, obrando, ministrando con poder En el nombre de Jesús te necesitamos, te amamos Rey, amén y amén, gracias Señor, gracias Bueno, llegó Samuel Timo, cinco minutos Bueno vamos a ver primero en 2 Corintios 10, 3, 5 La prédica de hoy es libertad en Cristo, vamos a ser libres, mujeres libres, amén Entonces, pues aunque vivimos en el mundo, perdón 2 Corintios 10, 3, 5 Pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Para derribar que, fortalezas, amén Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo 2 Corintios 10, 3, 5 Amén, no hay poder más grande que el poder de Jesús Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a que se someta a Cristo Entonces vamos a, primero vamos a ver hoy que es una fortaleza Que es lo que pasa con nosotros Una fortaleza que es lo que nosotros debemos derribar Que para eso vino Cristo, para derribar toda fortaleza La fortaleza es un pensamiento, un patrón de pensamiento incorrecto Es un patrón de pensamiento incorrecto Esta fortaleza le da cabida al enemigo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un patrón incorrecto de pensamiento Y continuamente lo estamos pensando Y estamos y se vuelve una fortaleza Imagínense, se levanta una fortaleza en medio de nosotros Y eso es lo que se llama una fortaleza Obviamente es un patrón de pensamiento incorrecto Es la mentira, no es la verdad No es lo que Jesús dijo No es lo que la Biblia dice Y entonces podemos usar ¿Qué pasa? La mente y el cerebro Estoy, vamos a estar también estudiando un libro de Carolyn Leaf Que es una neuro... Bueno, una médica del cerebro Entonces, ella estudió el cerebro Y el cerebro dice que cuando hay palabras negativas Puestas sobre nosotros Se empieza como a enmaronear Como a enredar Y empieza a producir estrés y falta de paz ¿No? Pero entonces Y esto se llama la neuroplasticidad Y la neuroplasticidad puede ser utilizada Entonces cuando un niño está recibiendo palabras negativas Cuando estamos nosotros recibiendo palabras negativas Estamos en un ambiente negativo Nuestro cerebro empieza a programarse de una manera Que produce en nuestro cuerpo Y en nuestras reacciones Todo el temor Toda la falta de paz Y todo un desorden Pero podemos utilizar lo mismo Para renovar nuestras mentes El mismo cerebro Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Rompemos el efecto negativo en la mente De todas esas conexiones negativas Las podemos cambiar ¿Y cómo las podemos cambiar? Renovando nuestra mente Y si renovamos nuestra mente Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo Vamos a romper esas fortalezas Y vamos a empezar a renovar nuestra mente Y vamos a empezar a hacer ejercicios Para renovar nuestra mente Y vamos a tener unos ejercicios de aquí Al próximo Mujer Integral Amén Y entonces vamos a hacerlo ¿Cómo lo vamos a hacer? Con Filipenses 4.8 En esto pensad En todo lo bueno Todo lo justo Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensad Entonces cuando nos levantamos Nos miramos al espejo Soy preciosa Soy hermosa Talentosa Soy espectacular Soy espectacular Tú me creaste Y pensamos lo mismo Y decimos lo mismo De nuestro esposo De nuestros hijos Y de nuestras circunstancias Entonces cuando empezamos A renovar nuestra mente Y pensar todo lo bueno Lo justo Lo amable Lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Entonces ¿Qué es lo que empieza a pasar? La neuroplasticidad Empieza a hacer un efecto En nuestro cerebro Y empiezan a cambiar Todas esas conexiones Y en vez de angustia En vez de temor Empieza a haber paz Empieza a haber felicidad Y tenemos que tomar la decisión Y eso se está haciendo Totalmente visto Que lo que la palabra de Dios dice Evidentemente Todo la ciencia Está viendo que es verdad El cerebro se reprograma El cerebro se transforma El ADN Cuando hablamos positivo Se transforma Cuando pensamos positivo Se transforma Podemos hacer A unas personas Con problemas bipolares Las personas que tienen Problemas químicos Vamos a empezar a saber Hacer ejercicios Para renovar nuestra mente Y romper patrones De depresión Romper patrones De tristeza Romper patrones Malos De fortalezas De pensamientos Incorrectos Y como lo hacemos Metiendo la palabra De Dios En nosotros Masticándola Y hoy estuvimos A las nueve y media Fue espectacular Realmente meditándola La palabra de Dios Y lo vamos a hacer Un tiempito ahorita Vamos a llenarnos De la verdad Y nuestra mente Va a estar saturada De la verdad Y vamos a romper Esas mentiras Para transformar Nuestro cerebro Y transformar El cerebro De nuestros hijos De nuestro esposo Y transformar El ambiente De nuestra iglesia El Espíritu Santo Traer a la memoria Consciente Lo que hablaba Carolina Mire como es Dios La memoria consciente Ella decía Y ya vamos a ver Por qué Cuáles son las reacciones Y nuestras defensas Y vamos a pedirle Al Espíritu Santo Hoy va a ser Lleno de ejercicios Entonces Nosotros escogemos Traer a la memoria Consciente Un hecho Que nos afectó Entonces ¿Qué hacía Carolina? No pasa nada Todo está bien Y lo metía Y lo metía Como debajo del tapete Como debajo Cuando metemos las cosas Todo A mí me fascinaba Que cuando mi mamá Me decía Arregla el cuarto Yo lo arreglaba Metiendo todo Debajo de la cama Y está perfecto El cuarto Si mirabas Debajo de la cama Había un desastre Entonces Entonces ¿Qué es lo que? Decidimos Sacarlo a la superficie Y cuando la persona Escoge Entonces La persona empieza A escoger Cambiar el pensamiento Que fue puesto En ese momento Por cambiarlo Por la palabra De Dios Entonces Lo que produjo Ese pensamiento Lo que Todas las emociones Que produjo Ese hecho Que nos pudo haber Producido un trauma Y transformarlo Con la palabra De Dios Con la verdad Entonces En Santiago 1.21 Por esto Y eso Y eso Es lo que Más o menos Vamos a hacer Vamos a sacar A la superficie La basura La mentira Y vamos a escoger Despojarnos De toda la inmundicia Y todas Todas las palabras Y todas las palabras Negativas Que fueron Implantadas En nuestra mente Por hechos Difíciles De nuestra vida Pero no es La verdad No es la verdad Santiago 1.21 Por esto Despójense De toda inmundicia Y de la maldad Que tanto Abunda Para que puedan Recibir con humildad La palabra Sembrada En ustedes La cual Tiene poder Para salvarles La vida Si escogemos En vez De tener Esos momentos Traumáticos De tener De pronto Ya nos acordamos Del momento Traumático Pero a mi Nadie me va a amar Porque nos dejaron En algún momento Esa no es verdad Dios te ama Y Dios va a poner Personas que te amen Pero nosotros De pronto De niño Esa fue la palabra Implantada Por el enemigo Nosotros Vamos a poner La palabra Derramada En nuestro espíritu Y poner la verdad Y vivir bajo Esa verdad Y eso va a salvar Nuestras vidas Y vamos a ser Personas llenas De gozo De paz De amor De benignidad De bondad De fe Otra vez Por esto Despójense De toda inmundicia Y de la maldad Que tanto abunda Despójense Para que puedan Recibir Con humildad La palabra Sembrada En ustedes La cual Tiene Poder Para salvarles La vida Wow Entonces lo que tenemos Es que llenarnos Más de la palabra Dios Y sacar Más Las mentiras La persona Escoge ver Esta experiencia Traumática Como si fuera A través De una ventana Y va Reemplazando Esos malos Pensamientos Con la palabra De Dios Si lo hace Todos los días Va a ser Que se vaya Delivitando La experiencia Negativa Todos los Sentimientos Negativos Porque tenemos Que procesar Los sentimientos Y eso me pasó A mí También No me di cuenta Hay veces La vida Se nos va Y pasan Tantas cosas Difíciles Y no nos Damos cuenta Que no estamos Procesando Esos sentimientos Negativos Y no los Estamos Reemplazando Por la palabra De Dios Y hay veces Es lindo Procesarlos Hablándolo Por eso No necesitamos Unos a otros Es lindo Cuando nos podemos Confesar Unos a otros Esto me pasa Esto es el problema Que tengo Y quisiéramos Ser líderes Que moldeen eso Ninguno Somos perfectos Todos Tenemos Problemas El pastor Y la esposa Pasó Si Ninguno Somos perfectos Todos Tenemos Problemas Todos Tenemos Cosas Que tenemos Que lidiar Y el lindo Poder ser Reales Y aceptarnos Como Dios Nos acepta Como personas Reales No como muñequitos Todo está bien Hay veces No todo está bien Y está bien No pasa nada Hay veces Eso es lo que Dios Quiere Que nosotros Saquemos a la superficie Esta Esta emoción Negativa Y empecemos Todos los días A ponerla Bajo la verdad Esta no es la verdad La verdad Es esta La verdad Es que Las personas No me van a abandonar La verdad Es que tú Siempre me amas Tú pondrás Personas a mi lado Tú eres un Dios Bueno Y yo Confiaré En que tú Traerás Personas buenas Amén Puede ser una persona Que fue Sacada Rechazada Yo nunca Voy a confiar En nadie Señor Gracias Porque la verdad Es que si hay Personas buenas Y tú vas a poner Personas buenas En mi camino Y entonces vamos Diciendo la verdad Y tú eres mi Dios Y tú me cubres Entonces vamos Haciéndolo así Lo que pasa Cuando hay una fortaleza Es que viene La experiencia traumática De ahí el enemigo Planta una mentira En nuestra mente Nuestro cuerpo Reacciona al defenderse Y entonces viene Esa reacción Que pueden ser De diferentes maneras Entonces la reacción De Caro Ya vemos Que fue muy chévere Y vamos De pronto Después a hablar Nuestras reacciones Si no son muy buenas Entonces no las hablamos Porque la de Caro Es muy linda Es increíble La de Caro ¿No? Todo está bien Y ella puede perdonar Wow Esto es increíble Dios le regaló Una bonita reacción Pero igual es una Reacción Y hay que romperla Porque Entonces Primero La experiencia Es generalmente Con dolor Y trauma Y es negativa Vamos a entender Que lo que viene Es una experiencia Difícil en nuestras vidas Y que es lo que pasa Lo que experimentamos Y lo que no experimentamos Yo experimenté dolor Experimenté rechazo No experimenté amor No experimenté cuidado Entonces La herencia También influye La herencia La herencia Generacional La cultural La genética Y la espiritual Pero el Espíritu Santo Entra en todas esas áreas Y óbrame de nosotros Entonces Dos La mentira El significado Le diste esa experiencia Es una experiencia difícil Que dicen Que dicen A mí no me escucha Y la verdad Es que Él sí te escucha Él dice que te escucha Y la verdad Él dice Que todos somos Sus favoritos Tienen personas Tienen personas Tienen personas que dicen Otros son los favoritos A mí no me escucha Entonces Tres La defensa La forma en que evitas el dolor La ansiedad Y la desilusión Entonces Hay una experiencia traumática Segundo Se implanta una mentira Por esta experiencia traumática Que nosotros ni nos damos cuenta Y vivimos con esa mentira Y nuestros hijos Y nuestro esposo Y la tercera Nosotros nos defendemos De alguna manera Ante esta mentira Entonces Vamos a ver las defensas ¿Listo? Las defensas Vamos a ver la primera Sobreactuar Y antes de verlas Quiero que le pidan a ustedes Espíritu Santo Revélame Cuál es mi defensa Saca la luz Cuál es mi defensa Cuál es la defensa De mi esposo Cuáles son las defensas De mis hijos Revélame En el nombre de Jesús Mientras que Señor mío Las dicen Sé tú mostrándome Cuál es Saca la luz Señor Cómo me estoy defendiendo Amén La primera Sobreactuar Son comportamientos Para buscar la atención Y afirmación Entonces una persona Que está sobreactuando Que está exagerando Que O sea Llama muchísimo La atención Pero por dentro Está Defendiéndose Está defendiéndose Ante una situación Difícil La segunda Es ira Cubrimos el dolor Y el temor La ira viene Ya lo hemos estudiado Por el Temor Y el dolor Con varios niveles De agresividad Entonces cuando Cuando vienen Situaciones Difíciles Wow Sale la persona Con una ira Tremenda Y Vio Cómo es de linda La de Caro En cambio La mía es esta Que esta no es tan bonita Cuando Entonces me estoy dando cuenta Que hay cosas Que me duelen demasiado Entonces yo ante la injusticia Me paso de De vuelta Si yo veo una injusticia Pero ya Lo estoy Lo estoy Mirando Y analizando De donde vino Entonces Ya estoy mejor Pero cuando uno La analiza Y se da cuenta Que esa es la defensa Entonces empieza A poder reaccionar Ante ella Entonces La otra es culpar Hay personas que culpan A todo el mundo De todo Entonces Hay personas que culpan A los hijos De todo Su vida es miserable Por culpa de los hijos Porque tienen que culpar A alguien Entonces Miremos A ver Si esa es nuestra Forma de defensa Ponemos la responsabilidad En otros Nunca es nuestra responsabilidad Siempre es la del otro La otra forma De poner defensa Es estar siempre ocupados Siempre poner muchas cosas Y estar ocupados La otra es control Tratar de arreglar A los demás Tomar responsabilidad Inapropiada Hacia otros Tan linda Y ya vemos manos levantadas Amén Y las mujeres Tendemos Tratar de arreglar A los demás Tomar responsabilidad Inapropiada Hacia otros Control Control Cuando nos llenamos De temor Cuando se vienen Esas experiencias traumáticas La otra es Negación O minimización Ahí vamos viendo Un poco No pasó nada Eso no fue nada A mí no me afecta Fantasía o escape Desconectarse De la realidad O las relaciones Empezar Si empiezas A reaccionar Fantaseando Y escapándote La otra puede ser Humor Sarcasmo Hace chistes Para guardar Para guardarse Contra el dolor Entonces La otra reacción Puede ser Aislamiento Físico O emocional La otra puede ser Medicarse La otra puede ser Agresividad Pasiva Que es una agresividad Por si De un comportamiento Que muestra Hostilidad A través de la Inactividad Usted quiere Que yo Traiga el café No lo traigo Pero no Nadie está Agresivo Pero no lo mueve Usted no mueve A la persona Para traer el café Ni loca Entonces esa es La agresividad Pasiva Rechazo Sabotear Relaciones Y auto Rechazarse Cuando alguien Se acerca A la persona La persona Para defenderse Sabotea La relación No permite Que la persona Llegue más allá Y inmediatamente Pono bloqueos Podemos verlo En los niños Cuando de pronto Vemos un niño En un rincón Y tú le dices Ven, ven, juega Y no Y se queda en el rincón Es auto Rechazo Y sabotear Relaciones Y la otra Es retener La confianza Para evitar Cualquier desilusión Rehusamos Ser vulnerables O depender De otros Entonces nunca Pedimos favores Nunca Nos ponemos Vulnerables Ni estamos Asequibles Y ponemos Como una muralla Y retenemos La confianza No confiamos No confiamos En nadie Entonces Esas son Las formas Que nosotros Reaccionamos Cuatro La reacción Es como Reacciona Los demás Ante esta defensa Cuando la persona Se defiende Y hace todas Estas cosas Para defenderse ¿Qué pasa Con los demás? Y vamos a ver Algo Una Algo que a mí Me pasa Muchísimo Y es que Los demás Reaccionan A esta defensa En formas Que reproduce El evento Cuando nosotros Nos defendemos Hacemos que Todo el mundo Vuelva a que El evento Suceda Y estamos Como en un ciclo Y este ciclo Se llama Un ciclo De causalidad Entonces Imagínate Esa defensa Por eso es importante Verla Detectarla En nosotros En nuestros hijos En nuestro esposo Porque esta defensa Lo que va a producir Es que el evento Se repita Y se repita Y te hieras Y te hieras Y sigue defendiéndote Y sigue el problema Usted puede reconocer Que se repite Este ciclo Destructivo Y trata De resolver El problema Enfocándose En la cosa Incorrecta Y eso es lo que Nosotros Vamos a evitar Y vamos a aprender A evitar Puede sonar Como esto ¿Cómo puedo Cambiarte Para que tú Pares de hacerme Esto? Y no No para Y sigue Por nuestras Defensas Y el verdadero Problema De todo esto Que estamos Hablando Es la Idolatría Y que es Y que es Pero